El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación afirmó que la incorporación de su hijo Alejandro Encinas Nájera como nuevo subsecretario de Economía no es un asunto de nepotismo y que él no escogió el padre que tiene. El pasado 14 de agosto la secretaria de Economía Raquel Buenrostor presentó a Alejandro Encinas Nájera como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior luego de la salida de Luz María de la Mora. De la Mora se encargaba de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá sobre las consultas del T-MEC acerca de la política energética de México. ¡Gracias!